La relación entre la reina Leticia, 51 años, y el rey Juan Carlos, 86 años, ha pasado por infinidad de momentos. Nunca se han llevado especialmente bien, al menos esa es la información que llega desde Palacio desde hace años. Un mal rollo que vivía su peor momento cuando el emérito se mudó obligado a Abu Dhabi en 2020 salpicado por varios escándalos fiscales y sentimentales. Se la acusaba de todo, de ser una frívola interesada solo en los modelitos y en las operaciones de estética, de tratar mal a su suegra, de llevarse mal con las cuñadas, de tener problemas de anorexia, de no educar bien a sus hijas, declaró Pilar Eire en las páginas de lecturas. No obstante, hubo un episodio en el que Leticia tuvo que bajar la cabeza, y pedir perdón al padre de su marido. La experta en casa real Pilar Eire ha recordado ese momento en el que la ahora reina de España no dudó en arrollidarse frente a Juan Carlos en el peor momento de su vida, la muerte de su hermana Erika. Es imposible olvidar esa imagen de Leticia, embarazada y completamente desolada, haciendo la reverencia al rey Juan Carlos. Una estampa histórica de la que trascendió el momento violento que se vivió en el interior del sepelio cuando un compañero de Erika acusó al monarca de la muerte de la joven. «Vosotros habéis tenido la culpa», repetía este hombre ante la mirada atónita de todos los presentes. Eire recuerda desde su perfil de Instagram cómo Leticia se vio obligada a arrodillarse y pedir disculpas a su suegro. Momentos que, según la escritora, marcaron a Leticia. Fue un antes y un después, más que su propia boda. Él sí tuvo la culpa, sentenciaba. El inminente encuentro de los reyes Felipe y Leticia con Juan Carlos. La última imagen que hay del rey Juan Carlos junto a la reina Leticia fue el pasado 8 de abril con motivo del funeral de Fernando Gómez Acebo. Lamentablemente, una nueva pérdida les unirá de manera inminente en Madrid. La muerte de Juan Gómez Acebo el pasado 12 de agosto pilló a toda la familia real fuera de España. Fue la reina Sofía, quien todavía se encontraba en Palma de Mallorca, quien asistió al último adiós de su sobrino en representación de todos sus hijos. No obstante, la familia decidió retrasar la misa funeral, y entierro al mes de septiembre para favorecer la asistencia de todos sus familiares y amigos. Un triste adiós que tendrá lugar el próximo domingo, y que reunirá de nuevo a los reyes Felipe, y Leticia con las infantas y el rey Juan Carlos. Tal y como ha podido confirmar hola, después de un verano muy discreto el rey emérito viajará a Madrid para acompañar a toda su familia en estos delicados momentos. El entierro será por expreso deseo de la familia en el panteón familiar ubicado en el cementerio de San Isidro donde ya descansan los restos de sus padres y su hermano Fernando. Después, tendrá lugar una misa en la iglesia castrense de Madrid. Leticia y Juan Carlos, ajenos por completo al conclave familiar en Madrid. La imagen de don Felipe y la infanta Cristina seis años después de que el monarca le arrebatara el título de Alteza Real tras la encarcelación de Iñaki Urdangarín ha dado la vuelta al mundo. El rey coincidió con sus hermanas, y su madre en la boda de su ahijada Victoria López Quesada, un día de celebración que nos ha dejado una estampa para la historia. Mientras que la reina Sofía vio cumplido su deseo al poder disfrutar, al fin, de sus tres hijos, doña Leticia y el rey Juan Carlos han permanecido al margen de todo. La reina se encontraba en París apoyando al equipo paralímpico español, y el emérito en Abu Dhabi desde donde ha pasado su verano más tranquilo y relajado lejos de España, sea como fuere, estas imágenes de unión familiar se podrían repetir de ahora en adelante con mayor asiduidad. ¿Se unirán Leticia y Juan Carlos a ellas?